nuevos ganadores recuerda que solo tienes que dar like hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de instagram taggeando el dotol nastra suscríbete ahora mira lo que está ahí gracias a Alex Diamond llegó otra parte del oro siempre nos va a llegar oro todo eso es de ustedes yo voy entrando a un restaurante que se llama alligator cuando tu pones alligator en google mira lo que te sale dios mio esto es lo que nosotros vamos a comer y dice aquí que alligator es un género de sauropsidos conocidos popularmente como lagartos o aligatores y de manera coloquial se los denomina como caimanes mamacita hay un caimán que yo voy a comer pues entonces tu te pones a buscar la diversidad que hay y todo lo que tiene que ver con esto y bueno fuera de eso ya tu pones en youtube cooking cooking alligator ¿verdad? tu pones cooking alligator y te van a aparecer un sinnúmero de videos de personas que se dedican a esto en proyectos caseros en canales de youtube que son de cocina en restaurantes en diferentes países lo que es para nosotros super anormal aquí te lo han cocinado guisao en en hamburguesa de todas formas te han hecho lo que es caimanes cocodrilo etcétera etcétera no está de más probarlo porque me han dicho que no es malo que es un sabor no es es un sabor suave hola hola a todos gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal oye lo que hago esto es rápido yo salí a inventar eh salí a inventar y adivinar ok hay tirado descansando para la actividad de hoy dije espérate yo nunca he comido carne de cocodrilo adivina voy para un restaurante ahora en New York en Manhattan a comer carne de cocodrilo si carne de cocodrilo yo le tengo saqueta de miedo al cocodrilo pero me lo voy a comer hoy así que espero que todos disfruten de este contenido gracias al mejor joyero latino Alex Diamond y gracias a todos ustedes por estar en mi canal espero que disfruten de este contenido Dios los bendiga a todos nada más en Santo Domingo que hay tapones señas para allá adelante mira señora mira que hay un tapón ese tapón dice que está ahí que va en esta en esta allá le decimos autopista en Santo Domingo o avenida aquí highway verdad este tapón que aquí estamos como por New Jersey cruzando para Nueva York verdad ese tapón llega al puente Juan Bosch de allá desde el puente que cruza para Venezuela allá llega ese puente admite el grill oíste para que esté claro admite el grill que él se desahoga un chingo esto no tiene madre el tránsito de aquí para que tengan claro para que tengan una idea pero por lo menos aquí hay un poquito más de prudencia mira si tú te fijas para adelante no hay 80 motores haciendo así entre los carros con unos caratos despedidos ya atrás y unos guagüeres esto por lo menos más decente está bien pero aquí no te apone señores miren sabroso sabroso que es uno que tiene que acostumbrar si no párale a nadie mira eso es aparentemente un musicólogo ese que va a ir con ese con ese con ese mira mira mi capital son como 200 dólares para una semana entera yo apuesto a que es paisano eso y una goma adentro míralo ahí nosotros no nos comemos ahí ¿sabes? somos una raza especial ¿sabes? ya lo tenemos padre un chistro a un chino en eso ya aquí estamos llegando a la esquina donde hay que doblar miren ahí donde dice que hay que doblar en la 30 30 street o sea en la 30 de mayo la 30 de marzo la 30 de marzo ahí vamos a doblar aquí ahora en Barra Payán a la izquierda y vamos a entrar al Real Nueva York ya y a 8 minutos estamos 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 a 8 minutos del cocodrilo una vez no yo lo hago por YouTube y le tengo miedo por YouTube y voy a ir que comérmelo pero está bien me voy a dar si se fijan ahora y toma toma para adelante ya te das cuenta que entramos al verdadero New York donde hay doble parking donde es complicado conseguir parqueos el movimiento tú te das cuenta que es diferente aunque esta zona es un poquito más podría decir ser premium o de la high entonces estamos por la octava avenida que esto es bien bien blanquito pero ah mira eso eso me gusta la bicicleta ahí hay como 40 bicicletas yo tengo una pregunta para ustedes que tiempo ustedes creen que dura un negocio desde el Santo Domingo allá con 40 bicicletas ahí sola así que te interpede que tú hagas una tarjeta la paga y ya entonces estamos en la octava avenida con 38 30 con 30 así en la 30 de marzo con octava avenida ahora vamos para la séptima que después de la séptima es que está el restaurante donde vamos a probar la carne de cocodrilo hay algo que que a los que no han venido de Estados Unidos es bueno señalarle y es que al que vive aquí mira ese me va con con un baturro normal es que va con un baturro normal oíste eso es lo que te puede suceder aquí en cualquier lado tú estás parado en un sitio y te pasa una gente por al lado y tienes tú que que darle a nadie esa vaina loco mano yo respeto a todo el que hace eso pero pero otra cosa que le iba a decir que al residente aquí ya le gusta mucho caminar y más por estas zonas se les hace más fácil porque lo que tú buscas parqueo nunca hay parqueo los tapones ese estrés ellos se los evitan y salen a caminar sobre todo en estos tiempos miren en cuánta gente caminando sobre todo en estos tiempos que que hay un clima agradable para ellos que no es como en Santo Domingo que en Santo Domingo tenemos este clima el año entero básicamente aquí no cuando estamos en estos meses así ellos aprovechan guardan los abrigos y salen a caminar aquí vamos pidgey bag aquí vamos todo este vehículo va a aparecer la inestación de policía por aquí luego que crucemos el próximo semáforo llegamos a 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 que luego vamos a explicar el proceso de de como es la legalidad de eso y todo eso se implica mira eso mira eso esta es la la sexta venera sexta venera qué chulada qué chulada yo te dije que aquí en Nueva York era un bobo los parqueos pues resulta que yo busqué uno de esos parqueos que son privados que tú pagas muchísimos cuartos por un ratico bueno así uno sale de eso ya tú me entiendes y ya estamos aquí y salimos mira lo hay pues bendiciones papi bendiciones hola bendiciones papi bueno vamos por aquí caminando ya buscando el restaurante con un olor hay un olor on the earth pero ya es particular en alguna zona porque ya es su legal ¿me entiendes? ya uno no puede hacer nada seguimos estamos por aquí esto se llama no sé de qué es bar restaurant lo que sí te puedo decir es que al restaurante que nosotros vamos hay curiosos mirando para allá adentro porque al parecer se soltó un cocodrilo vamos a ver aquí ok vamos a entrar grabando así que bueno estoy aquí ya ustedes saben como yo hago siempre cuando hago estos vlogs cuido mucho las personas que están aquí en el lugar por eso no grabo mucho el entorno con las personas que están meramente aquí para que sepan me informan que esto es un un restaurante que básicamente es eh proveniente de como de la cocina de Luciana es como comida criolla pero del sur ¿me entiendes? eh al principio este restaurante inicia con comida sureña totalmente ¿me entiendes? y sus inicios fueron ya para allá para Luisiana que en esa zona ya es normal que pase eso ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? vamos a jugar dominó dos cervecitos y un cocodrilo y vamos a comernos ahí con guineíto ¿tú me entiendes? como que no ha pasado nada pero eh me cuentan que como están en Nueva York eh no es lo mismo porque ya que hay una diversidad cultural que hace que al menú le exijan otras cosas más variadas y al principio si era estrictamente o exclusivamente de cocodrilos el cocodrilo obligatoriamente se debe cortar el filete o sea eh no es como el pollo que tú peles el pollo pipa 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 y ya no el cocodrilo hay que eh cortarlo en filete en trozos limpiar toda la humedad sazones ligeramente los filetes de cocodrilo cotado con sal y pimienta y colocarlos en masa hay algunas personas que primero lo fríen eh hay otras personas que primero como que lo sancochan para que se pongan un poquito más suave lo ponen en agua en agua eh hirviendo para que se pongan un poco más suave hay mucha gente que dice que la carne tiene eh a pesar de tener un tono blanco o rosado eh eh se lleva tú ves ese color y ese es el mismo sabor que se lleva pero la textura es como fibrosa eh esto lo vamos a probar nosotros en un rato cuando podamos ver o sea no es tan fácil de cortar pero es súper importante saber que hay carteras zapatos y un sinnúmero de artículos que son creados con la piel de este cocodrilo o sea al final es una ganancia triple porque se consume la carne se consume la piel incluso la cabeza se utiliza para para artículos del hogar que se han visto en museo en hogares etcétera etcétera bueno pues ya después de ver todo esto ahora yo estoy aquí esperando mi plato que ya ordenamos y aquí yo pensando que hago con el plato cuando venga ese cocodrilo le entro a trompar de quitándome todos los abusos que yo he visto que ellos hacen eh lo tiro para el zafacón le doy con este tenedor y lo puyo de maldad así con con rabia eh o me lo como pero si yo me lo como y después que me lo coma él adentro se pone revoltoso como se ponen ellos en los lagos y la vaina en la laguna y la vaina y me hace un nido ahí con los intestinos y la vaina en el hígado y la vaina ese es el huevo mano entonces ahora estoy yo pidiendo esto estoy yo buscando por aquí uno vaya a hacer un cocodrilo por aquí abajo porque si aquí venden cocodrilo para comer aquí hay cocodrilo ay dios mío ok pues entonces resulta que para sorpresa porque honestamente es una sorpresa yo estoy mirando fotos de cocodrilos documentándome un poco porque yo estoy asustado y adivina ahí mismo me llegó la comida yo viendo fotos de cocodrilos con que gana le entro yo a eso viendo que yo estaba mirando esta vaina mira yo me voy a comer no le voy a hablar mentira el plato no se veía feo no porque si te hablo mentira es peor el plato no se veía feo entonces además ellos lo decoran el plato que nosotros pedimos tenía puré de papa tenía una salsita tenía el cocodrilo y una salchicha que ellos hacen como con la misma carne de cocodrilo mezclada con otra carne muy buena riquísima mientras la tuve comiendo me di cuenta pero sorpresivamente desde que me di el primer bocado me di cuenta que hay una mezcla de sabor como pollo como con un poco de pescado y la salsa hace que tú te olvides de que tú te estás comiendo un cocodrilo si honestamente tú sientes que es un poquito un poquito más dura que la carne normal que estamos acostumbrados pero no es que es mala es muy buena carne mientras tú estás comiendo tú estás pensando con un cocodrilo y digo bueno yo no me voy a comer esto yo no me voy a comer esta vaina pero que va muchacho mientras tú vas comiendo tú te vas olvidando con un cocodrilo y al final terminé yo dándole in the model que hasta limpie el plato con el dedo sabroso 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 en verdad muy bueno no me puedo quejar yo le doy en verdad a la carne del cocodrilo un 8 de 10 real por el sabor por como la preparan pero el 2 que falta para llegar a 10 de 10 fue por la textura es un por lo que les mencioné hace un rato luego me trajeron la cuenta me di cuenta que tampoco es que digamos que sea algo tan caro como todo dominicano que llega a Estados Unidos yo tiré mi número de una vez porque uno paga en dólares pero calcula en su mente en peso y ahí pagamos dejamos la cuenta y bueno salimos una cosa pues vamos a estar claro yo acabo de comer algo que tú sabes que mentalmente uno está bloqueado verdad yo vamos a darle un tiempo a que el estómago haga digestión y después yo le digo a ustedes que tal me fue ahora por ahora está todo bien bien estamos bien yo lo hago saber un rato pero ya salimos acabamos de salir ustedes vieron eso lo que te paga y mira te paga y está de pinga vamos a esperar llegar y luego yo les digo que tal la digestión porque también es importante no es nada más comérselo también como es la digestión de eso y luego le digo ¿qué hora dice ahí? 7 y 55 de la noche son básicamente las 8 de la noche mire el sol como está ahí desde aquí se debe la quijal ya pasaron como alrededor de 40 minutos de cuando probé la carne de cocodrilo más digestión normal no veo nada raro todo bien carne de cocodrilo es un pollo pero un poquito como con una textura un poquito más fuerte como un poquito más un poquitico más dura nada más pero después eso es pollo nosotros pedimos un segundo plato que ya eso no lo grabamos y no pedimos más porque le preguntamos si había ropa dale arroz con cocodrilo no pasó nada así que repito 40 minutos después mi digestión sigue igualito lo único que yo he sentido es que me están saliendo dos colmillos y me siento con más dientes en la boca ahora pero después está todo bien se los recomiendo yo soy un aventurero de lo que sea me gusta probar comida para saber antes de cerrar por favor si les gustó el contenido denle like denle like nada más les digo denle like y comenten por favor así que espero que todos hayan disfrutado este contenido que hemos hecho aquí en la ciudad de New York gracias a nuestra gente de PM Electromueble Mundo Cargo gracias Ron Barceló gracias la goma gracias a nuestra gente de Lotte Dom gracias a nuestra gente GAC Motors y por supuesto el hoyero número uno de Latinoamérica y entre los dominicanos el que se la puso en China a todos los hoyeros el mejor montado y el que está más ready Alex Diamond Alex Diamond el hoyero de tu hoyero gracias así que ya saben bendiciones para todo y gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal el menor ahí 8 de la noche el sol afuera pero vete a acostar la luna tiene que estar aquí ya fuera de coro la luna tiene y el tropieza ahí se fue el turno del paso la luna está aquí yaísima y es de ahí y la luna loca por salir a la casa porque el marido porque el urno le hace su lío y la loca por salir a la casa acuérdate muchachos no salen tanto son las 8 gracias a todos por estar aquí y la luna está aquí y la luna está aquí